Arar la tierra ha sido el trabajo de Evelio Tulante desde hace varias décadas. Un campesino nacido y criado en el Valle del Cauca. Con sus manos ha logrado levantar hectáreas de productos agrícolas en diferentes municipios del departamento. Fui desplazado por la violencia prácticamente, llegué aquí a la zona de agua hace 25 años. Y de ahí me dedico, siembra de piña, maíz, frijol, lo que más se pueda en el momento. Evelio hace parte de la Asociación Agrícola Villahermosa del municipio de Dagua. Se dedica al cultivo de piña principalmente. Por esta temporada se está en la siembra de los colinos para que en 14 meses ya haya producción y ganancia. Arrancar de nuevo porque tuvimos una quiebra prácticamente dos años atrás. Y con este proyecto pues la iniciativa es volver a salir adelante si Dios nos lo permite. Son 49 familias de Dagua que integran la asociación creada hace más de 5 años. Cuenta con el apoyo de la gobernación del Valle del Cauca que ha impulsado a los pequeños productores para que se conviertan en empresarios del campo. Lo mejor que tiene es que estamos trabajando unidos porque antes nosotros veníamos trabajando pero individualmente. Todos eran individuales y el que pudiera ser. En cambio ahora ya estamos en grupo todos. Trabajando en cuatro grupos tenemos las 49 personas. Estamos en el inicio del proyecto y tenemos mucha fe y mucha esperanza de que esto nos va a servir mucho y es mucho lo que nos va a ayudar a 49 familias. Son 397 hectáreas nuevas donde integrantes de 53 asociaciones tienen la oportunidad de fortalecer su rentabilidad a través de la siembra de lulo, uva, piña, plátano, aguacate, mora, cítricos y guayaba. En el programa se invertirán 21 mil millones de pesos con una duración de 18 meses. De las cuales 35 son asociaciones que ya venían y que han trabajado muy bien en el proyecto, en el plan integral frutícola, que tuvieron buena evaluación, que tuvieron buen desempeño y continúan en esta fase. En total son 1.800 pequeños productores de frutas de 21 municipios del Valle del Cauca que hacen parte del proyecto de nuevas siembras que lidera el gobierno seccional en el plan integral frutícola.